Muchísimas gracias, gracias Héctor, gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias a ustedes que están aquí en Taxco hoy esta tarde y gracias a todos los que están dispersos en todas las otras sedes, gracias por su presencia. El tema de la investigación de los símbolos animales y vegetales del mundo prehispánico y que siguen teniendo vigencia en nuestros días, realmente es muy amplio. Esta tarde nos ocupa una de las figuras probablemente más representadas, probablemente más emblemáticas de las culturas mesoamericanas y en general creo yo de las culturas americanas. Se trata del jaguar. Entonces creo que si ustedes han tenido ocasión de ir a cualquier museo, de observar cualquier cantidad de piezas arqueológicas, yo creo que el animal, de los animales más representados en las artes plásticas prehispánicas es el jaguar. Encontramos felinos por todos lados. Nos salen al encuentro en esculturas de piedra, de punto redondo, grafiados en estuco, modelados en cerámica, pintados en vasos, representados en códices, en fin. El jaguar, como les digo, está presente en una gran cantidad de soportes desde la piedra, la madera, hasta el papel. Las representaciones más tardías de jaguares en la época prehispánica, sin lugar a dudas, son los códices. Y en estos maravillosos libros pintados que tenemos a lo largo y ancho de Mesoamérica, nuestro personaje también es una presencia constante. Y es una presencia constante solito o como parte de narraciones muy complejas. Es una presencia constante como nombre, como nombre del lugar, como nombre del personaje o haciendo referencia a historias muy complicadas. Así, como les decía, los tenemos como topónimos en los códices mixtecos, en los códices de la tradición borgia del antiflano central, el de la zona mixteca Puebla, también en el área maya. Los tenemos como patronínicos, es decir, como nombres propios de los gobernantes, de la gente del linaje que son los más representados en este tipo de documentos. Entonces, creo que el jaguar en distintas formas, de distintas maneras, como les digo, es uno de los personajes más presentes. Y además lo tenemos en su forma tradicional, por llamarle de alguna forma, es decir, la representación de jaguares lachados, que son, como cuando uno habla de jaguar, normalmente esto es lo que se imagina, estos animales con estas rosetas características que los distinguen, pero también encontramos representaciones de jaguares negros, es decir, de esta variedad que no necesariamente es como una, digamos, es como una fase melánica del lino, que tradicionalmente se han conocido como panteras. El género del jaguar, en efecto, es pantera onca, pero no es que sean panteras, como tal, no es que sean otra especie, son jaguares negros. Si ustedes los pueden ver a contraluz, si les alcanzan incluso a ver las rosetas. Se ha discutido mucho sobre si los jaguares negros son, por ejemplo, de la región del Mato Grosso, Brasil, donde son mucho más abundantes en las regiones mesoamericanas, pero con este tipo de representaciones plásticas sabemos que desde el periodo prehispánico había jaguares negros también en Mesoamérica, probablemente menos abundantes que los manchados, pero también había jaguares negros en Mesoamérica. Y no solamente están estas representaciones naturalistas del animal, sino que los grupos mesoamericanos que han hecho el territorio se caracterizan por generar o por crear esta especie de animales fantásticos. Es decir, animales que combinan rasgos de distintas especies. Y entonces tenemos jaguares perros, jaguares murciélagos, de la misma forma que tenemos serpientes emplumadas, en fin, animales que no aparecen como tal en el mundo natural, pero que en la medida en que conjuntan los elementos de una y otra especie, conjuntan también las valencias simbólicas. Y entonces a esto vamos. O sea, ¿qué nos dicen todas estas representaciones? ¿Qué quisieron o quieren decir los pueblos mesoamericanos con este tipo de imágenes? Porque además, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que este felino no es nada más que fuera de los elementos más representados en el mundo mesoamericano, sino que aún hoy en día es una presencia constante en comunidades indígenas e incluso mestizas de nuestro país. Es decir, no nada más estamos hablando del lugar de donde se distribuye el jaguar desde la región mesoamericana hasta incluso la parte más sur de Sudamérica, sino es una de estas figuras que nos remite a esta larga, larguísima temporalidad mesoamericana, que nos permite hablar de una identidad mesoamericana que con todas las dificultades, cambios, rupturas y demás, podemos encontrar hilos conductores que nos enlazan esta realidad antigua con las comunidades contemporáneas. Entonces, creo que es un animal que reúne todas las características para ser estudiado a fondo y para ver qué es lo que los grupos mesoamericanos nos quisieron y nos quieren decir cuando representan a este felino desde distintas formas, con distinto tipo de técnicas, en distintos soportes, en distintos materiales, en distintas escenas. ¿Qué es lo que se nos está queriendo decir? Si ustedes, no sé si les ha pasado de ir a museos y de ir a estos sitios arqueológicos maravillosos que tenemos, que en México nos salen al encuentro por todos lados. Y no sé si les queda esta sensación que nos maravillamos ante lo que estamos viendo, intuimos que hay algo ahí que nos están queriendo decir pero que se nos pierde muchas veces el significado o el sentido de las cosas. Y es que si no tenemos en cuenta este lenguaje simbólico que está atrás de estas representaciones, la mitad del mensaje se nos está yendo de las manos. Es decir, yo siempre digo, uno puede ir a Mitla, por ejemplo, en Oaxaca se ha tenido oportunidad de estar ahí, que es una maravilla, y uno se maravilla con estas grecas, con estos juegos de luces y sombras, con este, digamos, logro arquitectónico que tenemos enfrente, pensamos que hay algo más ahí, pero muchas veces el mensaje se nos va. Y es que para tratar de encontrar o desentrañar estos mensajes simbólicos, hay que tener en cuenta los distintos niveles de simbolización que hay detrás de las representaciones plásticas del arte mesoamericano. Y vamos a poner aquí un ejemplo que tiene que ver con el jaguar. Podemos pensar que estas representaciones del felino tienen que ver primero con la propia naturaleza del animal, es decir, los grupos mesoamericanos debieron de haber conocido y conocen perfectamente el animal para poder encontrar sus rasgos distintivos y para poder representar lo que un ojo que no está entrenado identifica como jaguar. Entonces, ¿qué características biológicas tiene el animal? Y es que hay que partir del animal mismo para encontrar los significados son las implicaciones simbólicas. El jaguar es el felino, es el depredador más grande del continente americano. Es el único de su género, como les decía, pertenece al género pantera, el resto de los felinos pertenecen al género félix o lince, en todo caso lince, pero es el único de género pantera. Comparte género, por ejemplo, con el león, con el tigre, con el leopardo. Está en la cúspide de la cadena alimenticia. No tiene depredadores más que el hombre. Es un animal que además puede trepar, sube a las copas de los árboles, pero también nada, pero también se esconde. Entonces, es un animal con una fortaleza impresionante y todas estas características no debieron de haber pasado desapercibidas a un hombre mesoamericano. Por otro lado, es un animal que se distribuye en grandes extensiones de territorio. Es decir, es muy plástico. Esto quiere decir, puede ocupar desde las selvas bajas de nuestro país, pero también las regiones de esteros y pantanos, pero también las selvas altas, pero también las sierras. Es decir, es un animal que se adapta a diversos tipos de ecosistemas y que lo único que necesita son grandes extensiones de terreno. Por eso está peligro, no tanto, bueno, sí el efecto que se le ha cazado y demás, pero sobre todo porque lo que está amenazado es su hábitat, es decir, el lugar donde se distribuye. Los jaguares necesitan amplios territorios para moverse y esto precisamente es lo que está amenazado. Pero entonces es un hábitat muy diverso, lo que hace que seguramente en la época prehispánica lo tuviéramos desde el norte de las dos sierras madres en México hasta la región norteña de Argentina en Chile, pasando por todo el continente, por toda Latinoamérica, si lo podemos decir así. Por otra parte, el jaguar es un animal críptico, es decir, su coloración hace que se pierda en las selvas. En estos lugares de follaje cerrado, donde los contrastes de luces y sombras son muy intensos, el jaguar se pierde en el bosque, el jaguar se esconde, es un animal sigiloso, es un animal que es difícil rastrear. Con Miguel Álvarez del Toro, este gran naturalista chapaneco, que antes de ser un gran naturalista era un cazador y era un cazador de jaguares, en sus memorias y en sus andanzas cuenta que precisamente después de ser este cazador que se dedicaba a perseguir jaguares, se enamora de los propios jaguares, o sea, se enamora de la especie y se dedica entonces a protegerlo. Y él contaba que algunas veces que llevaba un grupo de cazadores que llevaban tres días siguiendo el rastro de un jaguar, él cuenta que al cuarto día se daban cuenta que el jaguar estaba sobre sus propias huellas, es decir, el jaguar no se había estado siguiendo a ellos, es donde se había enterado, ¿no? Estas características del animal seguramente son las que hacen que se convierta en un personaje, en un ser sagrado, es decir, en un ser que además de lo que estamos viendo y percibiendo nos remite a otros espacios, a otros tiempos y a otras realidades no tan inmediatas. Y esto es lo que tiene que ver con el proceso de simbolización. Imaginen ustedes que para el mundo mesoamericano, y vamos a poner un ejemplo, este universo sagrado, y cuando hablo de lo sagrado no estoy haciendo referencia a una creencia religiosa concreta, ni mucho menos, sino esto sagrado, esto que atemoriza pero que atrae, que se percibe y se intuye pero que no se palpa, que no es tangible, que está ahí pero no está, que el hombre desde épocas muy primitivas intuye. Esto sagrado es esa otra realidad, ¿no? Que sobrepasa muchas veces al ámbito de la explicación humana. Vamos a dejar esto sagrado así entre comillas con esta explicación, con esta definición así de amplia, ¿no? El hombre intuye dentro del devenir del cosmos, dentro de la estructura del cosmos, este otro espacio, esta otra realidad que tiene estas características que hacen percibirse como sagrado. La noche, por ejemplo. La noche es un tiempo-espacio y cuando digo tiempo-espacio lo digo a propósito porque en el mundo mesoamericano tiempo y espacio no son realidades que se puedan separar, forman partes de una misma cosa. Digo de anoche es este tiempo-espacio en que el hombre no las tiene todas consigo, en que el hombre por sus propias limitaciones se recoge, se va hacia el interior. En la noche suceden, es el tiempo-espacio del sueño, suceden cosas que no pasan durante el día, hay una serie de restricciones, no andar por los caminos, no ir a tal lado. La noche, por sus propias características, a pesar de ser algo absolutamente cotidiano, conjunta esta serie de valencias que la hacen identificarse como un tiempo-espacio sagrado, algo que está más allá de la esfera controlada y organizada del ser humano. Sin embargo, la noche es algo que no podemos decir, también se nos va. Por lo tanto, se escoge un animal que tenga las características de la noche, es decir, un animal de hábitos trepusculares y nocturnos, un animal sigiloso, un animal que representa esa otra realidad, que representa ese otro espacio, que no es el espacio organizado y socializado de los hombres. Por lo tanto, el jaguar animal es el símbolo de la noche, que a su vez es el símbolo de lo sagrado. Sabemos que en el mundo prehispánico había espacios donde se tenían animales vivos, vamos a hablar del zoológico de Moctezuma muchísimo y demás. Sin embargo, tener jaguares tampoco es tan fácil ni se tenían jaguares como domesticados, ni mucho menos. Por lo tanto, pasamos a otro nivel que es la representación simbólica, que son la cantidad de imágenes que ya hemos visto al principio y de representaciones plásticas del jaguar. Es decir, este tipo de imágenes, estas representaciones simbólicas aluden al animal, que es el símbolo de la noche, que a su vez es el símbolo de lo sagrado. Fíjense ustedes, cuando estamos ante una obra de este tipo, los niveles de simbolización que ya hay atrás. Nosotros podemos ver esto y reconocer sus características y sus cualidades plásticas. Y podemos decir, miren de qué manera representaron al felino, qué técnica tienen de modelado en cerámica o de orfebrería, en el caso del de abajo, porque es un jaguarcito encontrado en Chichén. La forma de que manejan los colores, las proporciones, en fin, podemos reconocer todas las características y las maravillas plásticas de la obra. Sin embargo, si no tenemos en cuenta todos estos procesos de simbolización, se nos va la mitad del mensaje. Volviendo al ejemplo que les ponía de Mitla, en Oaxaca, supongo que si no han tenido la oportunidad de estar ahí, seguramente alguna postal habrán visto. Nosotros podemos llegar y ver aquella maravillosa arquitectura y claro que reconocemos el valor estético, las grecas, la técnica constructiva, la forma del tallado en piedra, todo este valor estético está ahí presente. Pero si no tenemos en cuenta que estas grecas son abstracciones simbólicas del cielo y que lo que se está representando ahí es el firmamento, la mitad de la información que nos están queriendo, que quisieron plasmar, los mesoamericanos se nos van. Y lo mismo pasa con las representaciones plásticas, desde una ciudad completa hasta estas figuritas. Ahora, los grupos mesoamericanos no siempre se quedaron en representaciones simbólicas, sino que fueron mucho más allá. Y pasaron a la siguiente fase, que son abstracciones simbólicas. Es decir, se escoge una parte del animal, es la representación de la parte por el todo, una parte del animal para representar el todo. Entonces aquí tenemos, en este maravilloso collar, esta abstracción simbólica. Es decir, estas cabezas de jaguar nos están remitiendo a la representación simbólica del jaguar que nos remite al jaguar, que es el símbolo de la noche, que es el símbolo de la sobrada. Estamos en un cuarto nivel de simbolización. Y hay veces que las abstracciones simbólicas no son tan claras. Hay veces que lo único que encontramos son las rosetas. En este caso, por ejemplo, la oreja del personaje es una oreja del jaguar. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir con esta representación de este personaje? Que, por dicho sea, además es el dios del número siete entre los mayas. Bueno, ustedes saben que muchas de las imágenes son mayas, pero pues es una cosa de la deformación profesional. Pero lo que nos están queriendo decir es que el dios del número siete precisamente pertenece al ámbito de acción del jaguar. En este caso, al ámbito de la noche, al ámbito de la oscuridad y a todas estas asociaciones simbólicas que tiene consigo el felino. Es decir, un ojo entrenado inmediatamente le traería a la memoria esta simple oreja de jaguar ahí toda la serie de valencias simbólicas asociadas angelino. Entonces, si ustedes ven este nivel de simbolización, en el momento en que nosotros desentrañamos estos niveles de simbolización, entonces podemos acceder, por lo menos de forma más cercana, no quiero decir que absolutamente, pero de forma más cercana al mensaje que está plasmado detrás de todas estas representaciones plásticas. Y lo mismo podemos hacer, nuestra conferencia hoy es el jaguar, pero lo mismo podríamos hacer con la serpiente, en fin, con todos estos grandes símbolos de las culturas mesoamericanas. Y teníamos entonces que, por sus propias características, una de las asociaciones simbólicas del jaguar es precisamente la noche, la oscuridad. Ese otro tiempo espacio que es donde el jaguar es el amo y señor. El jaguar camina perfectamente bien de noche, el hombre no puede ver de noche, el hombre requiere de otro tipo de habilidades para transitar de noche. El jaguar es entonces el amo y señor de la noche. Esta, digamos, sería la primera valencia simbólica. Y desde la noche, de los astros, y por supuesto, del sol nocturno. Es decir, en esta cualidad del cosmos mesoamericano, donde hay un espacio de arriba, un espacio de abajo, hay un espacio solar, un espacio lunar, hay un espacio caliente, un espacio frío, un espacio masculino, uno femenino, uno seco, otro húmedo, uno ligero, otro pesado. En fin, en esta dualidad del cosmos mesoamericano, al jaguar le toca el mundo de abajo, el mundo de la noche, el mundo lunar, el mundo femenino, el mundo húmedo, el mundo de la muerte, en fin, esta parte de abajo del cosmos. Y esto está en las representaciones plásticas, también, como les digo, desde el periodo muy temprano, desde el preclásico, hasta los códices mexicas, los códices del altiplano central, los códices de la tradición borgia, el borbónico, en fin, todos estos, donde en esta imagen claramente vemos el jaguar y el águila como esta contraposición y esta dualidad, en donde está el sol y la luna, si ustedes lo alcanzan a ver, no quiero usar las flechitas porque luego se me va la imagen, espero que lo estén viendo también en las otras sedes, tenemos la representación del sol, del día, de la noche, al jaguar, al águila. Específicamente, en la cultura maya, el jaguar es también el sol nocturno, es decir, hay un sol diurno y hay un sol nocturno. En algunas culturas hoy en día, por ejemplo, entre los chiles, la luna llena se considera masculina y es un sol nocturno. No así, cuarto menguante, cuarto creciente, esa luna sí es femenina, pero en algunas culturas la luna llena es este sol nocturno, es decir, un sol con características felinas, un sol jaguar, como en este porte incensarios de Palenque o en el tablero del templo del sol de Palenque también, que está el dibujo, donde lo que tenemos es un escudo con rasgos del dios solar, un escudo que está descansando sobre una especie de banda celeste, con este achulado negro que ustedes están viendo ahí, es esta especie de banda celeste, y con esta especie de bifrondismo lo que tenemos son dos caras que se encuentran al centro y que juntas forman una cara de jaguar, es decir, de este sol nocturno, un sol jaguar, un sol del inframundo, este sol que descansa en el inframundo durante la noche, que está presente en cuevas, que está presente en estos ámbitos inframundanos. A este sol nocturno, es parte de la triada palencana, que no habíamos visto, en Palenque hay tres dioses que se representan, que además con toda la, imagínense los pobres dioses que le llaman G1, G2 y G3, ¿no? G1, G2 y G3, son unos grandes dioses, y bueno, ya se les quedó G1, G2 y G3. G3, G1 es el dios solar diurno y G3 es el dios solar nocturno, y tiene su forma de representarse antropomórficamente, y tiene también su forma glífica con esta especie de red, que es el cielo nocturno. Esta dualidad de soles, por llamarlo de alguna forma, es lo que está también representado en este hueso tallado de Tikal, donde va un gobernante muerto en una canoa del inframundo, y va precisamente la pareja de gemelos divinos, uno en el frente de la canoa y otro atrás, y por supuesto el de prestésimo, un dios jaguar, el que está llevando la canoa del inframundo. Porque a diferencia de nuestra concepción de tradición occidental, que por eso no me refiero al infierno, ¿no? El infierno es un lugar caliente, es un lugar de torturas, etcétera, etcétera. Aquí el inframundo mesoamericano es húmedo, es oscuro, es fértil, es decir, tiene otras valencias. Este G3, entonces, es el dios jaguar del inframundo. Pero estamos hablando del inframundo, y el inframundo tiene varias entradas. Hay distintas maneras de acceder al inframundo. Las cuevas, los hormigueros, los cráteres de los volcanes, en la península de Yucatán los cenotes, las lagunas, las montañas, son espacios donde uno encuentra entradas al inframundo. Y precisamente son los espacios también donde habita el jaguar, los abrigos rocosos, en estos lugares que son puertas, que son umbrales, umbrales de acceso entre un espacio y el otro, entre un tiempo y el otro. De ahí entonces que varias de las representaciones de cuevas y de entradas a las cuevas, como esta de Chalcatzingo, que está muy cerquita de acá, de Taxco, digo, la zona de Chalcatzingo, que es uno de los sitios más tempranos del Valle de Morelos, o sea, más antiguos, todavía con influencia Olmeca. Y precisamente una representación de Chalcatzingo es esta entrada cuatripartita a la tierra. ¿Y qué es este monstruo de la tierra? Este acceso a la tierra tiene características felinas. De la misma manera que existen representaciones de este monstruo de la tierra en otros espacios, como en el área maya, con características y con rasgos felinos. Son características terrestres y características del jaguar, características felinas. El jaguar entonces es este ente que pertenece a la tierra, pero también al interior de la tierra. Es decir, sus fauces dan acceso, pero sus fauces no representadas de manera naturalista, sino que son estas fauces del monstruo de la tierra que tiene elementos felinos. A veces las orejas, a veces los belfos, a veces los colmillos, son las que nos están remitiendo a esta idea de el felino como el monstruo de la tierra. Pero entonces son de la tierra y del interior de la tierra. El jaguar entonces es este animal que habita este espacio inframundano y que comparte espacio con el dios de la muerte, que comparte espacio con anfibios, que comparte espacio con animales acuáticos y comparte espacio, por ejemplo, con insectos, con cien pies, con escarabajos, con todos los animales que habitan en este sector de abajo. Entonces el jaguar está asociado también a la muerte. Es un felino que convoca, digamos, toda esta fuerza, entre comillas, destructiva de la naturaleza. Es un cazador poderoso, es un gran depredador y por lo tanto también lo encontramos en representaciones plásticas que nos da esta faceta del jaguar como este gran cazador, como este gran depredador, este gran depredador que está decapitando a un personaje o igual los dibujos que están presentes aquí que también son de Chalcatzingo, son estos jaguares atacando a los hombres. Y esta fuerza del jaguar como el gran depredador seguramente es lo que se sigue representando, por ejemplo, aquí cerquita también el guerrero de Citlala, esta danza de los jaguares o las danzas de los tecuanes, las danzas de los pleitos de los jaguares que se llevan a cabo por motivo de las fiestas de mayo, las fiestas de la Cruz de Mayo. Y estas fiestas de los tecuanes, que son estas pleitos y luchas del tigre, de los tigres, de los que como se les conoce hoy, fíjense que no es casual que justo se desarrollen en mayo con motivo de las fiestas de la Cruz y las fiestas de la Cruz en toda Mesoamérica están asociadas con la petición de lluvias. Ustedes saben que en Mesoamérica, a diferencia de otras latitudes, como nuestros amigos que están allá en el norte y que seguramente están muertos de frío ahorita, en Mesoamérica no tenemos esto de cuatro estaciones y invierno, verano, primavera y otoño. En Mesoamérica tenemos época de lluvias y época de secas. Ahorita los amigos de Chicago o de Wisconsin o de Canadá nos están viendo a todos en mangas de camisa y están muertos de la envidia, ¿verdad? Porque están ellos con nevadas. Nosotros no tenemos eso. Nosotros en invierno nos ponemos un suelter y en verano nos rojitanos. ¿Qué es lo que distingue a Mesoamérica? La época de lluvias y la época de secas. Esas son las dos estaciones. Y la época de lluvias y la época de secas están marcadas por fechas muy precisas en el calendario que claro que se han integrado hoy en día al calendario ritual católico y demás. Y entonces el inicio o lo que marca el principio de la época de lluvias son las fiestas de la Cruz de Mayo y es cuando la seca ya llegó a su máximo y se hace cualquier cantidad de ceremonias de petición de lluvias. Hay veces que las lluvias se atrasan y empiezan hasta junio, pero ya en mayo se empiezan a hacer todas las fiestas de petición de lluvias. Y luego el inicio de las secas lo tenemos empezando en noviembre conmemorado a los muertos. Entonces es cuando se ofrece, cuando se recoge la cosecha, cuando se comparte la abundancia que nos dio la época de lluvias con todos nuestros seres queridos que estén vivos o muertos. Y entonces por eso en muertos se convive con nuestros seres queridos muertos y vivos y a partir de entonces se inicia el periodo de secas. Entonces fíjense que esta danza de tigres o pleito de tigres o pelea de tigres en Citlala que es en mayo tiene una enorme connotación de fertilidad. Y es que precisamente la otra valencia simbólica del jaguar junto con la muerte es la de la vida. Parecería en nuestra concepción del mundo muy contradictorio, ¿no? Dice, ¿cómo? A ver, entonces nos ponemos de acuerdo. ¿Era muerte o era vida? A nosotros nos parece absolutamente contradictorio. O es una cosa o es la otra. Esto no sucede en el mundo mesoamericano. En el mundo mesoamericano los contrarios no se oponen sino que se complementan. Y por lo tanto el inframundo no es solo el lugar de los muertos sino que es el lugar de la vida. Es decir, es el lugar donde se genera la vida. Es el laboratorio donde se genera la vida. De hecho, si ustedes ven en el inframundo no se van a morir los muertos. Nosotros así decimos en español ahí viven los muertos. Es una contradicción absoluta como que viven los muertos. Por así decirlo nosotros, ¿no? Es que ahí viven los muertos, ¿no? Y ahí viven. Lo que pasa es que, claro, tienen otro nivel de existencia. Pero no decimos ahí se van a morir los muertos. No. Ahí viven los muertos. Y viven de manera distinta a este plano en el que estamos nosotros que es el plano terrestre. Entonces, el inframundo no es el lugar donde se mueren los muertos sino es el lugar donde se van a vivir los muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el inframundo es un lugar de vida y por lo tanto el jaguar está asociado también a la vida. Está asociado a la regeneración periódica del cosmos y por lo tanto a la lluvia. Y estas son también el otro grupo de imágenes frente a estas de Chalcatzingo que nos remitirían al jaguar, destructor y demás. Tenemos estas otras de Kakashla que están ustedes viendo en la pintura mural donde tenemos este personaje que lleva una enorme barra ceremonial espectacular de la que están cayendo gotas de lluvia y está regando una tierra jaguar que es una especie de tierra serpiente jaguar que sube al cielo es decir, está fecundando este personaje jaguar la tierra. Entonces, esta pelea de tigres de Citlala que ustedes saben que se agarran a golpes y que bueno es por demás violenta sin lugar a dudas nos está llevando a esta violencia desenfrenada que está contenida en el jaguar pero no necesariamente nos está remitiendo a una idea de muerte sino a una idea de regeneración periódica del cosmos. Pero, ¿qué tipo de regeneración periódica del cosmos? No linda, amable y suavecita. No, no, no. violenta y desenfrenada. Finalmente, a lo que nos remite es a esta sexualidad desenfrenada del jaguar. Si nosotros tuviéramos oportunidad de ver el comportamiento reproductivo del jaguar, normalmente no se puede, ¿verdad? porque tampoco es que hagan sus cosas en público pero si nosotros tuviéramos oportunidad de verlo, el jaguar tiene un comportamiento reproductivo verdaderamente asombroso. Primero, está acompañado de ruñidos, de muchísimos ruidos, el macho muerde la nuca a la hembra, muchas veces la hace sangrar, pueden lograr hasta treinta y cinco, cuarenta cópulas consumadas al día, además de todos los intentos, ¿no? Realmente es un comportamiento desenfrenado, es decir, es una sexualidad desenfrenada, violenta, ¿sí? Como la del cosmos, como la de una tormenta en la selva, como la de una época y uno es una linda brisa de verano, ¿no? Es esta idea de la violencia del poder regenerativo de la naturaleza que es desenfrenada, que es, que a veces, que claro que es de vida, pero también es de destrucción y si no, pregúntenle cómo les va a ir a catar con los unacanes, ¿no? Es esta violencia desenfrenada que genera vida pero que también puede generar destrucción y entonces tenemos al jaguar vinculado con símbolos que tienen que ver con fertilidad, con símbolos que tienen que ver con fecundación. En este plato, a ver si ya, ¿sí me fue? ¿Ya sabía yo? En este plato, si ustedes ven el jaguar en la parte de arriba, aquí, es un jaguar que está saliendo de la vegetación de un personaje que está acá abajo en un río, perdón, 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 es que no es lo mismo señalar con la flechita que señalar con el cursor y entonces se cae. Bueno, hay un personaje que está en un río y está saliendo vegetación. Entonces, igual que en este vaso, el jaguar está asociado a sapos, a iguanas, a ranas, es decir, animales que tienen que ver con agua, que tienen que ver con lluvia, porque este, con peces, porque este es el espacio y el ámbito de acción del felino, no nada más es de la muerte. Y así, tenemos representaciones de jaguares con flores, con esquematizaciones de flores, con abstracciones simbólicas de flores, el jaguar que está en la parte de abajo, que es una escultura en piedra, justo lo que tiene es una esquematización de una flor en la frente, hay veces que dicen ¿es el jaguar con cuernos y es un venado? No, 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 es una esquematización de una flor. ¿De qué flor? Pues es probable que sea esta de arriba, que es la flor jaguar, es la flor jaguar que crece en climas templados, bosque de niebla y demás, es probable también que sea un loto, estas flores que flotan sobre los ríos, las lagunas, los esteros, en fin, un lirio, perdón, no un loto. De la misma manera, que tenemos esta otra representación del jaguar con lirios o la estela de Izapa en donde hay un jaguar que está literalmente colgando del cielo de una red. Hay dos personajes en torno a una fogata que probablemente tiene que ver con una ceremonia agrícola. Esta representación de Izapa es del preclásico tardío, es decir, estamos hablando del 500 a.C. y cómo tenemos al jaguar vinculado con elementos simbólicos que tienen que ver con la agricultura de la misma manera que estos dos personajes que están con un bastón plantador con la coa y las semillas y que llevan su tocado de jaguar, son de un códice del posclásico y el jaguar encerrado en sus vidrios del periodo clásico. Entonces, es un animal que está asociado también a la vegetación, a la vida y que, ¿cuál es el elemento más relacionado en Mesoamérica con vida, con mantenimiento y con sustento? El maíz. Y entonces, vean ustedes el jaguar con su mazorca de maíz en la cabeza. Son peculiares estas representaciones de escultura en piedra de Izapa porque más que el jaguar asociado al maíz sobre todo lo tenemos vinculado al otro grano importante de Mesoamérica que no se asocia a la parte de arriba amarilla, luminosa, solar, seca y masculina, ¿no? Sino que se asocia a la parte de abajo oscura, pesada, femenina, húmeda, etcétera y es el cacao. Vean esta urna el jaguar con sus cacaos en el pecho, ¿sí? Y el cacao entonces es esta bebida pesada, esta bebida que está asociada que es la contraparte del maíz no embalde los gobernantes toman esta combinación de cacao con maíz que es el pinole, ¿sí? El cacao y el maíz está combinando un alimento frío con uno caliente, un alimento húmedo con uno seco, un alimento pesado con uno ligero, es decir, el pinole conjuga las características fundamentales de las concepciones de nutrición mesoamericana que tienen que ver con esta nutrición simbólica. De ahí que, fíjense que, de qué forma esta maravillosa urna del río azul en Guatemala, si nosotros no tuviéramos la menor idea de epigrafía y vemos esta urna decimos, bueno, esta vasija nos está remitiendo al lado de abajo, al lado oscuro, al lado y al ámbito del jaguar. ¿Por qué? Porque tenemos esta representación de la piel del jaguar en el asa de la vasija. Ahora, ya si leemos los glifos, entonces sabemos que ahí dice su cacao, ¿no? Y ya si hacemos los análisis químicos de adentro de la vasija, sabemos que contenía cacao y estaba en el entierro del gobernante del río azul. Es decir, le pusieron su cacao, su chocolate, para llevárselo al inframundo y el qué? En un recipiente que tiene que ver con las características simbólicas del cacao, de esta bebida que está asociada a la parte de abajo del mundo. Y es una bebida que por sus propias características se asocia a los gobernantes, a los soberanos. Sabemos que no era una bebida de todos los días ni para toda la gente, que está asociada al poder, al poder político de los soberanos. Y aquí nos vamos entonces a la tercera valencia simbólica del jaguar. Fíjense, ya lo asociamos a la noche, a la oscuridad, al sol nocturno y demás, al inframundo. Por otra parte, lo vinculamos también a la fertilidad, a la renovación periódica del cosmos y demás. Y estas dos valencias simbólicas tienen que ver con las características físicas del animal, un animal crítico, nocturno, cuya piel se asocia al manto estrellado de la noche, etc. Y luego, las características con esta sexualidad desenfrenada, con este comportamiento muy peculiar asociado a la vida, pero a la regeneración periódica del cosmos que tiene que ver con esta parte violenta. Y finalmente, lo tenemos vinculado en Mesoamérica con los hombres de poder, es decir, con los grandes soberanos, con los grandes hombres del linaje. ¿Y por qué? Fíjense que también tiene que ver con las características del animal. Al principio les había dicho que el jaguar es un animal sigiloso, que se esconde, que sabe trepar, que sabe nadar, es decir, que ocupa los distintos planos del universo. Se mete a las cuevas, se sube a los árboles, se mete al agua, se mete al afollaje, es decir, ocupa los distintos espacios del universo. Ya quisiera cualquier soberano mesoamericano poder tener las características del jaguar para ser amo y señor en todos los espacios del entorno. De ahí entonces es que todos los soberanos mesoamericanos se hayan equiparado al jaguar o que el jaguar lleve en sus tocados, en sus símbolos, el símbolo, por ejemplo, entre los mayas de ajau, de señor, es el gran señor de la naturaleza, de la misma manera que el gobernante es el gran señor de los hombres. Y este gran señor tiene las características de funcionar como poste, como eje, como axis mundi, como punto de encuentro entre estos distintos niveles cósmicos. A manera de árbol que hunde sus raíces en el inframundo y cuya copa llega al cielo y a través del árbol, como este árbol de Tamuancha, como decía Alfredo López Hostin, baja las energías calientes del supramundo hacia el inframundo y suben las energías frías hacia el cielo. Este árbol en el que se encuentra lo frío y lo caliente, lo amarillo y lo azul, que sube y baja y que permite el contacto entre los distintos espacios, simbólicamente el soberano tiene esta función. Tiene la función de servir como poste, como enlace, como eje que estructura los distintos niveles del cosmos, que es precisamente lo que hace el jaguar. ¿Cómo estructura el soberano estos distintos niveles del cosmos y cómo se coloca él como eje de este cosmos? Seguramente porque es el que detenta el poder y el que controla el poder político. Durante mucho tiempo se pensó que solamente algunos de los grupos mesoamericanos eran violentos y demás y ahora sabemos que estaban peleando todo el tiempo y seguramente las guerras igual que a lo largo de toda la historia de la humanidad debieron de haber tenido finalidades prácticas de conseguir más tributarios, de ampliar áreas de influencia, de controlar caminos, en fin, de apropiarse de distintas zonas, eso sin lugar a dudas. Sin embargo, creo yo que dentro de la concepción del cosmos mesoamericano la guerra también cumple una función simbólica, es decir, el soberano que detenta el poder se convierte que es el eje en torno al cual se estructura el cosmos, es el encargado de mantener el orden. ¿Qué pasa con la guerra? La guerra nos remite al caos, al desorden, al tiempo anterior, al tiempo atemporal. Después de la guerra el soberano se erige otra vez como el gran ordenador en torno al cual se vuelve a estructurar el universo. Entonces, la guerra tiene esta función que además tiene características de cacería, tiene elementos de cacería. Si nosotros leemos el Popol Vuh y vemos por ejemplo las características de los cuatro primeros hombres formados que son Balam Akab, Balam Kitzei, Kivalam y Mahukutam, son cuatro hombres jaguares con apelativos jaguares. Vemos que la forma en que estos hombres capturaban a la gente de los otros pueblos, son las mismas formas que el jaguar tiene para cazar. Son jaguares cazando. Esta guerra asociada con cacería y asociada simbólicamente a la reestructuración del cosmos tiene que ver con estos elementos también del jaguar como el gran depredador y el gran cazador. Entonces, el guerrero mesoamericano adquiere las características del felino se viste como jaguar, utiliza escudos de jaguar, lanzas forradas con piel de jaguar, porque precisamente lo que quiere es este poder, esta fiereza para convertirse en él en el depredador entre comillas de los otros pueblos, es decir, en el gran cúspi de la cadena alimenticia igual que el jaguar lo hace. Entonces, esta forma digamos de representar al jaguar con sus garras, con sus colmillos, es decir, las características físicas del jaguar como el gran depredador son las que detentan los famosos caballeros tigre o caballeros jaguar de las culturas mexicas, ¿no? Que se ponen las garras, que se horadaban la nariz con la garra del jaguar o con los colmillos, en fin, adquieren y se visten como jaguares para así controlar, digamos, a los ejércitos de los otros pueblos. Y entonces tenemos representaciones de estos grandes señores que son también jefes de grandes ejércitos de la misma manera que hoy en día tenemos estas peleas de tigres de las que ya habíamos hablado, ¿no? Donde es el jaguar el encargado o el protagonista de escenificar, entre comillas, estos actos violentos, pero no nada más estos actos violentos. En otras regiones del altiplano, de Puebla, también de Guerrero, no nada más se escenifican las peleas de tigres, sino en estas danzas de tecuanes. Precisamente lo que se hace es representar una cacería del jaguar, que en este caso el jaguar ha sido el depredador de las granjas, de los lugares, de los ranchos cercanos, y entonces se escenifica una cacería. Pero en otros espacios, los jaguares, los carnavales, por ejemplo, en Tenosique, este es el Tenosique, la danza del Pochó, o en Sinacantan, o en otros, en Veracruz, el jaguar es el elemento principal de los carnavales. Es decir, ¿qué es el carnaval? El carnaval es ese otro, es el tiempo del desorden, del caos, los límites temporales se desestructuran, es decir, se rompen todas las normas, se confunde lo más elemental que es el día y la noche, lo que normalmente no haces durante la noche lo haces, estás despierto, duermes en el día, o sea, en el carnaval se rompen todas las normas. El carnaval nos remite a ese tiempo del caos que se tiene que volver a reestructurar cada año para reordenar el cosmos. El carnaval es una tradición entre comillas pagana, que viene de la Europa pagana, pero que se incorpora al calentario ritual católico y es el tiempo previo a, ya saben, el carnaval termina con el miércoles de ceniza, la cuaresma, y además, es el tiempo previo a la reordenación del mundo. Bueno, pues el jaguar es entonces este elemento de desorden, lo mismo que en las danzas de tecuares aquí. Las danzas de tecuares el jaguar es el encargado de contar chistes groseros, de molestar a las muchachas, es el que hace bromas sueces, ¿no? Es decir, se ha convertido en todo un espectáculo, entonces el jaguar es esa otra parte irreverente, por decirlo de alguna manera, aunado a estas peleas de tigres que representan toda la parte violenta. Y fíjense en este espacio de danza desde cuares están asociados a los santos patronos de los pueblos, a San Miguel Arcángel, por ejemplo, mientras que los de Citlal están asociados al 3 de mayo, mientras que los de Tenosique o de los carnavales están asociados a los tiempos previos a la cuaresma. Es decir, el jaguar está vinculado a las fechas más importantes de la comunidad porque es el que marca ese otro tiempo y es el que marca ese otro espacio, ¿no? En Acatlan de Osorio, por ejemplo, estos tigres y tecuanes son estos que representan esta danza que en este caso, por ejemplo, es este, que son los chichimecas y los zapotecas, es decir, son dos tribus que se encuentran, son dos realidades que si nosotros nos vamos a la época prehispánica, justo lo que están representando es este día y la noche estos dos espacios del mundo, ¿no? Y que se trata de atrapar al tigre, ¿no? De agarrar al jaguar. Estos tecuanes, la cololero, la danza de los tigres, hay que decir que tecuanes, quiere decir, más que jaguar, en agua, quiere decir la fiera, quiere decir el salvaje, ¿no? Claro, se asocia inmediatamente al jaguar porque el jaguar es el felino por excelencia, pero el tecuán es la fiera, el que está, el que desordena, el violento y demás, ¿no? Entonces, esta lanza de tecuanes tiene que ver con esta idea de cacería de la que estamos hablando que nos remite a las características de los ejércitos mesoamericanos y que nos remite a las características físicas del animal. Como les decía, ninguna valencia simbólica es de agrandes, tiene que ver con las características del animal. Probablemente las pinturas más famosas sean estas de Bonapá que ustedes bien conocen, donde no nos queda ni la menor duda de que aquí el Señor se viste, se transforma, es un jaguar de la misma forma que esta otra estatuilla, pero ustedes el yermo, los escudos, es decir, si yo me visto como jaguar, me apropio de la fuerza y de las características del animal para tener estas características y enfrentarme a mis vecinos. Y es que el jaguar es esto, es el amo Señor, entre comillas, es de los animales, es el que está hasta arriba, es este Señor de los animales, de la misma manera que estos gobernantes quisieran convertirse en los señores de todos los hombres. De ahí que es también y está asociado a la progenia, es decir, es el progenitor de los hombres del linaje. Y en muchísimas narraciones y mitos de distintos pueblos indígenas, choles, huastecos, tete, cotomíes, en fin, tenemos al jaguar en el origen de los tiempos que es el gran progenitor que tiene estas características sexuales y es el que da origen a los, entre comillas, verdaderos hombres. Todos los grupos indígenas se consideran que ellos son los verdaderos hombres y entonces lo tenemos como gran progenitor desde el periodo prehispánico hasta hoy en día en las narraciones míticas. A manera de ejemplo, esta es la genealogía de Yaxilal, Yaxilal es un sitio maya que está a la orilla del lado con su macinta y donde se ha podido reconstruir a partir de la epigrafía y todas las inscripciones escritas en piedra, se ha podido reconstruir el linaje gobernante. Porque finalmente, ¿qué es lo que está escrito en piedra? Pues está escrita la historia política del lugar, quiénes gobernaron, cómo se llamaban, con quién se casaron, cuándo se murieron, cuándo se tronizaron y entonces se ha podido reconstruir esta genealogía y en estas genealogías tenemos toda una serie de personajes, de gobernantes que se llaman jaguar, desde un progenitor jaguar, pájaro jaguar, escudo jaguar y cuando uno toma un nombre no es nada más que lo tome al azar, uno toma un nombre porque toma las características del animal, pero no es que los gobernantes nada más actúen con jaguares a la hora de pelear, a la hora de convertirse en los grandes guerreros, no solamente es que provengan de un linaje jaguar, no es solamente que se llamen jaguar, sino que además sus atributos de poder tienen que ver con el felino y tenemos representaciones de tronos de jaguar, tronos forrados con la piel del jaguar o tronos en forma de jaguar, es decir, el trono asociado a la tierra, la tierra sobre la que se sienta el soberano, el soberano o las grandes deidades, las grandes deidades se sientan sobre tronos de jaguar y los atributos de poder, barras ceremoniales, tronos, tocados, escudos, lanzas, tienen las características del animal. Los instrumentos que están vinculados también al poder, es decir, instrumentos de autosacrificio para sangrarse, para ofrendar la propia sangre, para horadarse la nariz y ponerse alguna, por ejemplo, una barra de ámbar o de jade para horadarse las orejas o los instrumentos que están asociados al ritual, específicamente los tambores, los huevos, están cubiertos de piel del jaguar y no es de agrandes. Los códices, los libros sagrados, que son libros pero son sagrados porque no nada más por lo que contienen y no nada más por lo que está escrito, sino porque el libro en sí mismo es un objeto de culto. Se les rinde culto, se les, hoy mismo, en los documentos o los libros en las comunidades indígenas, se les da trago, se les prenden velas, se les guardan, se les envuelven, en fin, los bultos ceremoniales, los libros, los instrumentos musicales, están asociados con el jaguar. Vean estas representaciones de Huehuet y en los entierros de los grandes soberanos, de las grandes personas del linaje, en este caso es el entierro de un comerciante en uno de estos códices del altiplano central, los entierros tienen piel del jaguar, a los gobernantes los enterraban sobre la piel del jaguar. ¿Cómo sabemos esto para la época prehispánica? Porque se han encontrado en las tumbas los esqueletos del personaje, el esqueleto del personaje con las cuatro garras, ¿no? Es decir, estaban acostados sobre una piel del jaguar, la piel ya se ha desbaratado, pero quedan las garras del felino, o están envueltos en piel del jaguar. Es decir, la gente del linaje se llama como jaguar, viene de un jaguar, se pelea como jaguar, en fin, y no solo eso. Finalmente, y ya para terminar, estos grandes personajes, estas grandes gentes de la comunidad se transforman en jaguar, son gobernantes jaguares. Y tenemos también cualquier cantidad de representaciones donde hay hombres felinizados o jaguares antropomorfizados, como lo queramos llamar, ¿sí? O hombres que nosotros decimos, hay es que está disfrazado de jaguar. ¿Hasta dónde es un hombre jaguar el que estamos viendo? Son verdaderos hombres jaguares. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso hoy en día, entre los chamanes de Sudamérica, ya no los mesoamericanos, existe esta creencia de que el hombre sagrado de la comunidad se transforma en felino. ¿Para qué? Para acceder a distintos planos de la realidad. Hoy en día, los hombres sagrados de la comunidad son estos chamanes que quedan en las selvas amazónicas, pero en la época prehispánica los gobernantes eran los hombres sagrados de la comunidad y tenían esta posibilidad de transformarse simbólicamente, evidentemente, en el felino. ¿Pero qué tan simbólica era esta transformación? Y aquí es que si vemos, por ejemplo, estas representaciones, ¿no? Desde Cacaxla en el Antitlascala hasta el área maya del 3 de Tikal, son verdaderos hombres jaguares vestidos como jaguares. Y ya para terminar, yo les digo qué tan simbólica era esto. Y esta, bueno, ya es una interpretación. Ustedes saben que una de las formas de deformación craneana más común en Mesoamérica desde el periodo preclásico hasta la época de la llegada de los españoles era esta forma de deformación craneana tabular oblicua. Es decir, esta forma que se lograba poniéndoles estas tablillas a los bebés en la frente o vendándoles el cráneo, estas tablillas. ¿Y qué es lo que se hace con esta forma, esta manera de deformación craneana? Lo que lo estamos logrando es disminuir la distancia que hay de los ojos a la cúspide del cráneo porque el cráneo lo estamos echando para atrás. Si nosotros tuviéramos posibilidad de ver a una gente con este tipo de deformación craneana es decir, con lo que nos diríamos entre los maestras cabeza de aguacate lo que nos traería a la memoria sería un personaje felino. Si nosotros empalmamos un cráneo de jaguar con este tipo de deformación pasa esto. Es decir, lo que nosotros podríamos ver en esta persona serían rasgos como de felino. Los felinos tienen precisamente esta adaptación de tener los ojos digamos la distancia de la cúspide del cráneo a los ojos es muy pequeña. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de adaptación para acechar. Si ustedes han visto un gato doméstico el gato cuando está acechando alguna ratoncita o alguna cosa baja las orejas y si el gato baja las orejas puede asomar los ojos y lo que se ve son los ojos no se le ve el resto de la cabeza ¿sí? porque tiene una muy poca distancia de los ojos a la cúspide del cráneo de manera que si nosotros tuviéramos esta deformación tabular oblicua nos recordaría a un felino es decir esta persona nos recordaría a un felino de ahí que yo creo que los fíjense es esta cosa que les digo es el bajar las orejas y el tener posibilidades de acechar ¿no? es una adaptación al medio de los felinos entonces creo yo que lo que sucede es que estos personajes no nada más como les decía y repitiendo provienen de un linaje jaguar se llaman jaguar se visten como jaguar actúan como jaguar sino que además son jaguars o sea literalmente se felinizan hay una verdadera felinización de los personajes de ahí la cantidad de representaciones plásticas donde tenemos hombres jaguars si nosotros no hubiéramos hecho todo este recorrido ¿no? de abstracción simbólica y todo este recorrido de la cantidad de valencias simbólicas asociadas al felino y vemos esta figurita decíamos ay mira el hombre gato ¿no? o que se yo ¿no? o el hombre jaguar ¿qué nos estarían recordando? sabemos también que para la época prehispánica con este concepto tan complicado que tenían de persona en donde la persona tenía también un alterego animal es decir un compañero animal el compañero animal o el alterego animal de los soberanos era el jaguar bueno el jaguar o la víbora de cascabel o en fin o sea seguramente nosotros habría sido no sé una ranita o un flacuar una cosa así la gente de linaje eran jaguares víboras en fin pero no nada más esto sino que además estos hombres sagrados no nada más su tona es decir no nada más dentro de esta concepción del tonalismo tenían su animal compañero jaguar sino dentro de esa concepción del nahualismo que ya vieron ustedes porque seguramente tuvieron la conferencia sobre el chamanismo estos hombres sagrados se transformaban en el animal estos tenían la capacidad que no tenemos todos los demás de transformarse en animal ¿en qué? en jaguar estos jaguares que por sus propias características tienen esta posibilidad de acceder a distintos niveles de encontros y que aún hoy en día en fiestas en representaciones en carnavales y demás nos siguen asombrando con toda esta serie de elementos de ahí que cuando ustedes tengan posibilidad de acceder a una de estas fiestas de ser invitados ¿no? cuando vean ahora estos jaguares seguramente les dirán mucho más cosas y nos recuerdan a este universo indígena que está presente que sigue ahí y que reclama su lugar en la historia muchas gracias aplausos a este universo